La Comisión de Constitución aprobó otorgar un mayor reembolso de gastos electorales por aquellas candidatas de sexo femenino que resulten electas. Es decir, que los partidos políticos al que ellas pertenecen tendrán derecho, por cada una de sus candidatas ganadoras, a recibir un monto adicional a la devolución que le corresponde por gasto de candidatura. Es decir, que obtendrán un reembolso de hasta 500 UF. Son unos 12 millones de pesos. La iniciativa busca incentivar la postulación y el ingreso de las mujeres a cargos políticos que históricamente se han visto disminuidas por el número de hombres que integra el Parlamento. La indicación fue aprobada por 8 votos a favor y 4 en contra. ¿Qué va en la misma línea de lo que la Presidenta de la República ha expresado desde que se empezó a discutir este proyecto de ley que reforma el sistema electoral en nuestro país? Que más mujeres entren en política y que los partidos políticos las lleven de candidatas donde tengan posibilidad de ser electas y no simplemente copen un número y den cuenta de una obligación que les impone la ley. A partir de eso es que nosotros estamos haciéndonos cargo, en primer lugar, de poder generar el criterio de cuota de paridad de género, que tiene que ver con poder ir en las listas 60 y 40, que candidatos hombres y mujeres no superen ambas barreras, y en segundo lugar también generar un espacio de un incentivo al resultado de candidata electa en el colectivo partidario o político del cual fue. Y a su vez hemos planteado hoy día en la Comisión que el Ejecutivo está estudiando efectivamente todo el debate que se ha hecho muy rico con un conjunto de parlamentarios y parlamentarias en particular que están hoy día también haciendo este otro tema que tiene que ver con el financiamiento de las campañas electorales y por lo tanto generar ahí también un apoyo mucho más fuerte a las candidaturas a las mujeres por la vida de los reembolsos de gastos electorales.